Hola Tilines, primero que nada Tilines, quiero decir que gracias a todos porque somos casi 3000 suscriptores Así que este será un buen especial llegando al CA2 Y otra cosa que bueno, voy a ilustrar más o menos en 6 actos como llegué al nivel 700 Más o menos al final entenderán por qué hago esto Así que bueno, empezaré en el acto número 1 Al inicio empezamos Noren y yo yendo por un barquito Yendo hacia la última isla para hacer las misiones y matar a los feos Para este entonces yo ya estaba a nivel 625 Así que solo me quedaba farmer un poco más y el Noren me iba a ayudar El acto número 2 Llegamos a la isla y nos enfrentamos primero a estos gayes capitanes Si, si, este, bueno, falta uno A estos gayes capitanes Y no eran dos, eran muchos más Si, si, eran demasiados Uy, eran demasiados, si, si, muchos Como para matarnos a mí y al Noren todos Pero el Noren y yo éramos más poderosos Así que los, 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 los matamos fácilmente Tomen, 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 carajo Y murieron Y una vez muertos El perrito y yo saltamos en sus cadáveres Jejeje 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 Toma, toma Lulú, toma Y el Cibroc le tiraba sus pedos Toma mis pedos Toma mis pedos Perro Y el Noren no aguantó su olor Así que cayó desmayado Y el Cibroc saltó encima del Noren Jejeje Jejeje Soy un Cibroc Jejeje Noren, perro imbécil Pero el Noren se acordó que tenía la fruta Buda Y usó su crecimiento Oh, soy un perrazo Entonces el Cibroc temió Y el Noren se volteó y le echó un pedo infernal Lo mató con su propia medicina Toma, toma Cibroc Toma, toma Lulú Entonces el Noren volvió a su normalidad Y el Cibroc se desmayó muerto Bueno, casi muerto Y esa fue mi oportunidad para matar al Cibroc Ya que estaba a uno de vida Toma Cibroc, toma, toma Yo te maté solito Toma Cibroc, toma, toma, toma Oh sí, lo logré Y luego el acto número 4 Una vez matado el Cibroc Llegó la pequeña Lulú Y nos fuimos juntos en el barco hacia la Isla Hielo Donde tenía que derrotar otro boss Y también obtener una llavecita Oh sí, pequeña Lulú Jeje, qué rica estás Oh, Noren cochino, cochino Jaja, qué imbéciles Y así íbamos, los tres, hacia la Isla Hielo El acto número 5 Donde yo y el boss nos vimos cara a cara Y tenía yo que derrotarlo Ya que la pequeña Lulú ni el Noren perrito me podían ayudar Así que solo estaba yo contra el mundo Yo contra el maldito boss Así que hicimos una batalla muerte Y salí victorioso Has ganado Y el acto número 6 Estábamos camino hacia No sé dónde Me estaban guiando para ir al fin al CA2 Y el Noren le dio ganas de cagar Oh, pequeña Lulú, ahí sale mi trozo Y entonces, mientras el Noren se fue a cagar Yo y la pequeña Lulú hablamos Sobre el cadáver del maldito feo boss al que derroté Oh, Ronnie, qué sexy eres Gracias, pequeña Lulú, es de nacimiento Sí, Ronnie, eres muy guapo Gracias, pequeña Lulú Es que hago gym todos los días, pequeña Lulú Sí, se nota, Ronnie, se nota Hasta que en ese momento me di cuenta De que no estaba grabando XD No, pequeña Lulú ¿Qué pasó, guapo? Pequeña Lulú, no estaba grabando No, qué pendejo, 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 pendejo Qué guapo No, pequeña Lulú, no Y así llegué hasta este momento Esperen un momento, huevo No, güey, pendejo Espera, 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 espera Hoy no estaba No, qué asco ¿Qué pasa, Ronnie? Pausa Tengo 12 minutos grabados, está en pausa, huevón No, no, no seas pendejo No grabé nada No seas pendejo, pendejo Ah, pero él O sea, había grabado y no sé en qué momento le di pausa Y no le he despausado Ay, qué pendejo eres, Ronnie O sea, uno fue farmeo y luego fue el boss, ¿no? Lo resumo, tipo, maté al boss y me violó Ya sé, ya sé, ya sé Algo mejor ¿Qué? Pongo en YouTube un clip de alguien matando al boss así en un segundo, así muy poderoso Y hago que sea yo, pongo mi voz así A ver, ¿cómo era? Moren Dog A ver, a ver ¿Dónde está ese video? Este de acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Chicos Muchachos Sígueme, sígueme, sígueme Creo que ya está Ya está Sí, ya puedo Ay, no, coño Ay, casi vuelvo No, Ronnie, que vas a morir Eso mierda, pues, polio Uy Pero falta un poder ¿Me soltó algo? ¿Te soltó? Uy, sí, me soltó algo ¿Qué te soltó? Te soltó las gafas, Ronnie, ahí está Ay, está, valió la pena que se haya pausado Si no, no hubiera hecho esto Pero ya no tengo mi capa Sí, eso ocupa en vez de la capa ¿Quieres saber cuánto demoran con estas gafas? Casi un año Ajá, qué pendejo Yo en un mes A ver un tutorial Ya, ya Si no hubiera pausado, nunca hubiera hecho esto ¿Y qué es mejor, las gafas o la capa rosada esa? ¿Qué es mejor? ¡Oh, no, 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 no! ¿Ahí vamos? Puta, se fue solo Uy, ¿qué es esto? Es una dimensión oscura, Ronnie Así como la mancha cuando se metió a sus huecos ¿Has visto Spider-Man? Sí, sí, sí Acá es donde se cree el multiverso de Ronys ¿Qué pasó, qué pasó? Adivina qué pasó ¿Qué pasó? Había pausado la grabación Increíble, ya está Menos tiempo para grabar, ¿eh, está, huevón? Menos tiempo para editar A ver si el video pasó Ya no sé el enemigo, ¿no? Ah, no, sigue ahí Entonces puedo fingir Ah, matalo, matalo, matalo Ah, no puede, Ronnie Ya no le quitas vida, Ronnie Eh, pero Sirve para fingir ¿Dónde está el sean 2? Sí, el enano, el enano Sí, buenano Acá está Oye, Johnny Dale click a ese tipo Exerre el capitán No me dice nada Yo te puedo llevar al segundo mar ¿Te gustaría ir? Ya, le doy sí ¿O qué estás haciendo? Cargando Vamos ¡Mira, mira! Mira, Ronnie ¿Qué cosa? Te están esperando los pibes Los pibes de la basura ¿Qué es eso? A ver, pensé que eran bots Ay, qué bonito Oh, my God Qué rico Mira esa vestimenta A ver, qué feo Puyenota Uy, si no me aparece Ronnie, si no me aparece ¿Qué cosa? Bien, Ronnie Toma la bienvenida al CA2 Uy, ¿qué es eso? Mira Un pene grande Ya dejen de saltar, carajo Ya, ya ¿Y ahora? Ahora nos vamos a enseñar el lugar Esta fruta es de adorno nomás No te va a dar nada XD Un café ¿Y dónde está el café? Ya, ya me senté ya Acá se reúnen la gente fachera Ya, yo te explico Ven acá, Ronnie Ven, Ronnie Ven, Ronnie Estoy acá Estoy en la otra mesa, carajo Ay, no, Ronnie En la otra mesa de eso Estoy de adentro, famoso Bien Bien, Ronnie Siéntate conmigo Ya listo Ya listo Bien, Ronnie Donde esté el más Debes poner tus frutas Una vez que las selecciones Volverás aquí de nuevo No puedo mover el más Y ahora sí Pon una fruta, gozo Ahí está Increíble, aceptar Pon otra más No llega, no llega, dice Eh, esto Ah, no Sí, sí, ahí está Gozo, gozo Puta, tampoco llega Otra más, otra más, otra más Ah, mira Ese te puedo dar Ah, que gozo Ah, pero yo no puedo aceptar Ya, me meteré en mi Buda Bueno chicos Llegaron hasta aquí Quiero decirles que Si les gustó el video Denle like y suscríbanse Y al fin Estoy en el CA2 ¿Qué fruta me comeré? No lo sé Recombiéndeme ¿Qué fruta me como chicos? Así que bueno Ahora sí A despedir el video ¡Chao!